¡Hey! ¿Qué tal amigos de Colombia? Les comparto mi versión de la canción Así es la vida que interpreté para celebrar el gran estreno de Soul de Disney y Pixar y recuerden que cada día es una nueva oportunidad para agradecer y para disfrutar de las pequeñas cosas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.